bienvenidos a esta tercera tarea de colaboración en el aula de idiomas esta tarea es con google meet google meet es una herramienta que nos va a servir para generar enlaces que nos envían a los participantes a una reunión de videollamada google meet puede estar en una versión gratuita que la puedes obtener cuando abres tu correo google que sería el gmail cualquier persona que tenga una cuenta puede crear o hacer una videollamada e invitar hasta 100 participantes para reunirse al mismo tiempo sin costo y puede durar esa llamada hasta 60 minutos en este caso la llamada no se puede grabar cuando es gratuito así es que si quieren grabarlo necesitaría otro tipo de herramienta bueno aquí nada más comentar que hay otros programas para hacer videollamadas no en zoom es otro de los más populares para ingresar y realizar una videollamada vamos a teclear en nuestro buscador google.com.mx lo cual nos llevará a la ventana del buscador de google después de que ingresemos a eso iremos al menú que se encuentra en estos puntitos que están de este lado nada más asegúrense que estén en su cuenta le damos clic y se va a desplegar un menú con varias aplicaciones de google aquí encontramos el logo de meet le vamos a dar clic sobre meet muy bien si ya ingresamos al buscador de google vamos a darle clic en estos puntitos donde aparecen el menú de todas las aplicaciones google vamos a dar clic en este icono si no lo encuentran pueden moverse y checar en las apps de abajo quizás ahí puede estar google meet le das clic lo que van a hacer cuando si ya ustedes saben cuando se van a reunir pueden darle clic aquí en nueva reunión y les da opciones opciones de crear una nueva reunión para iniciarla más tarde este les generaría un enlace en el cual pueden ingresar en esta es que si lo quieren a iniciar desde ahorita la reunión ahorita quieren ingresar le damos clic en el signo de más y si queremos programarla le daríamos clic en agendar en este caso van a crear una reunión para más tarde le damos clic en crear reunión para más tarde y nos va a aparecer un vínculo ese vínculo lo vamos a copiar y lo vamos a guardar porque este es el código que necesitamos compartir con nuestro compañero para que ellos se puedan reunir ya que lo envíen con su compañero entonces ahora sí se van a reunir que van a hacer con ese enlace lo van a pegar en la parte de arriba del buscador y les va a dar ingreso cuando ingresen le pueden acomodar aquí saber si quieren que se escuche su voz o no y también pueden compartir o no el vídeo creo que esta parte la saben hacer la mayoría porque ya han tenido sus clases en línea ya que se reúnen con su compañero en la reunión y se pongan de acuerdo de cómo va a ser su proyecto entonces tomen una imagen una captura de pantalla de en donde se vean los dos alumnos los dos compañeros y mínimo para esta reunión si pongan su cámara abierta para que se pueda ver claramente que son ustedes dos quienes estén participando para la tercera tarea lo que van a enviar a ustedes es una imagen ya sea de celular o de la computadora donde muestren las caras de sus compañeros con los que se reunieron reunieron perdón para ponerse de acuerdo de cómo hacer el vídeo de de la leyenda mexicana entonces esto es lo que vamos a hacer ya que tengan su captura de pantalla la deben de subir a su carpeta de google van a abrir su carpeta de google la que está en google drive se acuerdan que hicimos una carpeta que se llama leyendas mexicanas van a entrar a esa carpeta y en ella van a colocar la fotografía la imagen que hayan ustedes tomado de esa esa captura de pantalla que tengan la van a agregar aquí subir archivo y suben la captura de pantalla que tengan de su reunión entonces ahora lo que van a hacer es aquí compartir la con cualquier persona que tenga el vínculo copiar ya que la hayan copiado van a ingresar a su sitio ya que tengan la imagen capturada la hayan subido a su carpeta y tengan el enlace van a ingresar al curso de colaboración en el aula virtual de idiomas y vamos a buscar aquí para hacer la entrega en la tarea 3 aquí está la tarea 3 le damos clic en el enlace y nos va a mandar al espacio de la tarea 3 dice realiza una videollamada con tu compañero en equipo toma la captura de la pantalla donde se vean las dos cámaras las dos personas sube tu archivo a la carpeta drive y comparte el enlace abierto entonces aquí lo que vamos a hacer darle clic en donde dice añadir envío le damos clic en el enlace en el botón de añadir envío y vamos a pegar aquí el enlace de google donde está almacenada la fotografía le damos clic en guardar cambio y ahí ya va a aparecer enviada la tarea gracias 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 y